Saludos futuros subordinados, sean todos bienvenidos a un nuevo video malvado Donde en esta ocasión hablaremos de un tema algo polémico no solo en el fandom de villanos Sino en varios fandoms más de otros cartoons Así es, hoy hablaremos del por qué la gente de otros fandoms odia a Bloodhut Sin duda este es un video muy interesante, muy salseante, medio muy muy... Así que quédense en este video porque la verdad es que va a estar mamalón Así que pues sin nada más que decir, empecemos Ok Todos están ardidos porque una caricaturita le ganó a su personaje favorito de la infancia, fin Ok no, pero a ver Después de estarme derritiendo los ojos de comentarios de gente que odia a este personaje ¿Qué es lo que pude sacar de aquí? Bien, antes de empezar quiero aclarar algo Y es de que el mismo creador de la serie, o sea Alan Ituriel, nos dijo en una entrevista Bloodhut no es considerado el más fuerte Sí, obviamente es el más fuerte de su propio universo, de la caricatura Pero ya en otros cartoons, bueno, ahí ya cambia la cosa También dijo que para hacer los videos de orientación, obviamente tuvieron que hablar con varios creadores de las series que pudimos ver en los videos de orientación Para explicarles qué es lo que querían hacer con sus personajes Es así como pudimos ver tanto a Antipapaleta, Mojojojo, a él de las chicas superpoderosas, a Vilgax, entre muchos otros villanos más Pues bueno, mucha gente está disgustada por esta elección Ya que como un personaje salido casi de la nada Viene y le parte su mandarina a otro personaje Diciéndole simplemente que es más fuerte y más malo que él Simplemente pues porque sí Mientras que este otro villano se partió la madre contra los otros protagonistas Y hizo muchísimas más cosas para que al final terminara humillado de esa forma Así es, estoy hablando sobre todo de Antipapaleta Que es en donde más vi comentarios de este personaje Sobre todo de, bueno, del fandom de un show más Que no tengo en contra nada de eso, a la vez de que a mí me encanta un show más Pero sí, hay muchísimos que no les gustó ver Antipapaleta Sí, y sí están muy... Esa es la principal causa de todo este debate Y bueno, en parte tiene razón Vi muchos comentarios diciendo de que Bloodhat estaba sobrevalorado Que era un personaje muy plano Entre muchas cosas más Y a ver, lo de sobrevalorado Bueno, en la misma serie nos dicen que él es el más fuerte de todos Aparte volviendo a los videos de orientación Nos han mostrado como su organización Es el centro de todo el multiverso de Cartoon Network En la villanía Sino frecuentado por casi todos los villanos de ahí Y bueno, nosotros vemos como Bloodhat los tortura también Si hacen algo que no es de su agrado Robando no solo su dinero, sino también sus almas Al ser un trato con él, obviamente Así que pues sí podría estar digamos algo sobrevalorado Pero la misma serie nos ha hecho pensar eso Pero eso no evita de que Bloodhat le tenga respeto A uno que otro villano o ser del mal Como por ejemplo a él de las chicas superpoderosas A Lich y a Aku Bueno, a ese güey más o menos Pero bueno, digamos que sí tiene algo de respeto por estos villanos Ya que pues bueno, se dejó tomar una foto con ellos Sin contar a Lich, obviamente Así que sí podríamos decir de que Bloodhat sí les tiene respeto A uno que otro villano Pero obviamente son muy pocos Digamos villanos que no digo que se aparezcan a él Pero sí que sean digamos como la maldad absoluta En sus propias caricaturas Así que pues, así que aquí es donde yo podría decir Que Bloodhat sabe que hay seres iguales de fuertes que él Pero no le toma mucha importancia Ya que él sabe que entre más almas consuma Más fuerte se hará Eso o ha de estar muy cómodo en su universo Viendo como éste se consume de poco a poquito gracias a él Y pues igual no le importa Pero quién sabe Y a ver, llegando a la parte de ser un personaje plano Pues, pues sí güey O sea, Alan lo ha confirmado también de que Bloodhat es un personaje plano Él es malo porque sí y ya Claro que veremos un poco más de él conforme avance la serie Y tengamos más libros Pero por el momento los verdaderos protas son sus secuaces O sea, Fluke, Demencia 505 Bloodhat nunca fue pensado para ser el protagonista de su serie Así que es por eso que no sabemos tan bien nada de él Y nada más sabemos de que él es malo porque sí Pero como les digo Probablemente sí vayamos a ver un pequeño trasfondo De lo que es en realidad Bloodhat Así que pues simplemente hay que tener paciencia Y pues ya Y pues bueno, en mi opinión Yo diría que las personas que están ardidas No deberían tomarse tan a pecho todo esto Si los creadores de esas caricaturas Decidieron que sus personajes terminan así Pues bueno, es su decisión Y como fans, pues bueno Deberían respetarla, diría yo, ¿no? Igualmente, si hay algún fan que no le gustó Cómo trataron a su villano favorito Aquí, pues bueno Simplemente yo les diría que no lo vean y ya O bueno, igualmente podrían decir O imaginarse que eso no es canon Porque igualmente No es de que los creadores de otras caricaturas Hayan dicho que eso sea 100% canon igualmente Aún no lo sabemos A lo mejor sí, a lo mejor no Tal vez algunas cosas sí Algunas cosas no Pero igualmente, o sea Para, digamos, aquí en villanos Sí podría ser canon Pero igualmente fuera de villanos A lo mejor no ¿Quién sabe? O sea, ahora sí que es de cada quien su interpretación Y bueno, para finalizar Yo no creo que Bloodhat sea el más fuerte Es más fuerte que muchos de estos otros personajes Que vemos aquí en la imagen Claro está, ¿verdad? A la mayoría sí le parte su mouse Pero a otros Yo diría más bien De que creo que están a su altura O tal vez un poquito más fuerte que él No sé Yo digo ¿Ustedes qué opinan? Y pues sí Hasta aquí llegamos ya con este video La verdad es que sí ha sido medio Pues no sé Sí, sí Bueno, no se me dificultó en hacerlo Pero sí quería Digamos Hacerlo lo mejor posible Lo mejor explicado Espero y lo haya hecho bien Y pues bueno Si igualmente tú eres de otro fandom O igualmente quieres poner tu opinión O por qué tu personaje le gana a Bloodhat Pues puedes comentarlo Y aquí igualmente abriremos un debate respetuoso En los comentarios Pero bueno Hasta aquí llegamos con este video chavales La verdad es que ojalá les haya gustado Si fue así No olviden dejar su chingotísimo like Comentar, compartir este video Saben que eso me ayudaría muchísimo Muchísimas gracias a los chingotísimos miembros del canal Por seguir siendo miembros A los nuevos A los antiguos A todos La verdad es que muchísimas gracias Por su apoyo económico aquí hacia el canal Es que me ayudo a estar mega motivado Ustedes son los patrocinadores De todos estos videos Y pues ya Sin nada más que decir Muchísimas gracias Si quieres un saludo en el próximo video No olvides comentar mi último video Y así ya sabrás que quieres un saludo en el próximo video Como por ejemplo Los que comentaron en el video anterior Y esos son a Muchísimas gracias a los comentarios Me ha gustado ser mega motivadísimo Pues sin nada más que decir Antes de terminar Quiero decirles algo Y de que en uno de los futuros videos Piensa hacer una pelea Un versus Entre pues bueno Ya saben de que hace poquito salió El nuevo capítulo de Jarodaboz Y pues bueno Y por qué no Hacer un enfrentamiento Entre esos personajes Y los personajes de villanos Obviamente O sea No va a ser comparación Sino más bien va a ser Pelea de física Y pues putazos pues Así que pues Bueno No se lo van a perder Voy a ser lo más sincero posible Y lo más honesto Así que pues bueno Entonces no se lo van a perder Y pues ya sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias!